Bueno, buenos días a todos. Bendito Dios, ya es martes, estamos otra vez aquí todos. En esta ocasión, le vamos a dar las gracias a dos empresas que nos llevaron a tocar este fin de semana. Vamos a darle un fuerte aplauso primero a las dos empresas. Hoy que le digo los nombres. El señor Gonzalo Benítez de Toluca nos regaló 15 mil pesos el sábado. Un aplauso para él. El señor Rafa Tavira nos llevó a Morelia al pabellón Don Vasco y él nos regala otros 10 mil pesos. Otro aplauso para Rafa. Pues sinceramente, muchas gracias Rafa, muchas gracias Gonzalo. Hablando con mi hermano Chalupas, vamos a tratar de a todos los empresarios que quieran trabajar o que necesiten tocar de la dinastía. Esa va a ser nuestra propia nueva regla, señores. Empresarios de la dinastía nos tienen que apoyar con esta gente en que sea de poquito. No se les dice la cantidad simplemente de su dinero que ganan en los bailes con la dinastía de Tuzantla. Tienen que aportar en que sea poquito para darles estas dispensas. Hoy me estaba diciendo mi señora que también la maestra del kinder de Rayuseco necesitaba un apoyo de dispensas para los niños encantados de la vida. Pero solamente de esa manera tenemos que exigirle más a los empresarios que nos apoyen con poquito para darle a escuelas o a gente que está muy pobre darles más dispensas. Muchísimas gracias y aquí les van a dar su dispensa a todos ustedes. Gracias.